¡Yeehaaa! ¿Qué es? Tengo una super idea Hagamos una tienda de acampar gigante Acá dentro de la casa Como la que uno hacía con sillas y sabanas Para hacer una pijamada Mi idea es que con estos tubos armar la estructura Y después podemos meter sabanas Y así hacer nuestra super casa gigante acá dentro Y que tengamos muchas habitaciones Y que ocupe todo el living Tiene que tener como un lugar de juegos, comida Sí, tiene que tener todo, tiene que ser como una mansión Podemos pasar 24 horas ahí adentro Si llegamos a 200.000 likes en este video Vamos a pasar 24 horas adentro De la carpa gigante que vamos a hacer ahora Ahora sí, necesitamos empezar a sacar todo esto Hay que correr el sillón, hay que correr esta mesa Que está acá, hay que correr todo para empezar a armar nuestra carpa ¿Dónde podríamos poner esto? Hay que sacarlo, vamos a llevarlo para afuera Vamos a poner esta mesa acá Hay que enrollar esto Va a quedar épico ¡Dale! ¡Pasa! ¡Pasa mucho! ¡Pasa mucho! ¡Cuidado! ¡Pasa mucho! ¡Pasa mucho! ¡Pasa mucho! ¡Pasa que se va a caer todo! Miren lo que tengo acá ¡M&M's! Pero si se lo quieren ganar van a tener que hacer un juego Vamos a unir estos tubos Y ¿Vieron el tiktok? Que uno va tirando como los M&M en la cinta métrica Así que ¿Quién va a salir que va a recibir los M&M? Yo, yo quiero comer M&M's Estoy listo, a ver si los recibís ¡Dale! ¡Pasa mucho! ¡Pasa mucho! ¡Pasa mucho! ¡Pasa mucho! ¡Pasa mucho! La segunda La tercera Y ahora voy a unir la última que es la cuarta Y perfecto Ya tenemos un cuadrado Ahora lo que tenemos que hacer es armar otro cuadrado Porque esa va a ser la base Tenemos que armar lo mismo pero para la parte de arriba Ya tenemos nuestros dos cuadrados hechos Ahora lo que tenemos que hacer es darle altura a nuestra casa Para eso vamos a tener que trabajar en equipo Vos y Valen levanten el cuadrado Y nosotros Delfi vamos a poner las patas Ahí Y ponemos esta acá Ponemos esta Ponemos esta Y esta Ya quedo nuestra estructura Bueno hay que fijarla porque yo siento que esta como muy destaca ¿Si? No, no, no hay que ponerle cinta Un poco de cinta por acá Otro poco por acá Ahí está Un poco más de cinta por acá Y listo Ya tenemos armada toda nuestra estructura También reforzamos un poco con alambre Y pusimos este tubo acá Y pusimos de hecho un poco más de tubo para darle más soporte Y ahora sí O sea puedo hacer ejercicio acá No, 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 no No creo que soporte tu peso Pero lo que si va a soportar son sábanas Así que vamos a buscarlas Dale Delfi tenemos que llevar todo Todo lo que encontremos Acá es la sábana Las almohadas Todo Vamos a sacar estas también Y esto realmente nos lo llevamos Hey los cojines Y acá abajo hay otra cama Wow sacala, sacala Va a quedar épico Si vamos Ahora si llegó el momento de decorar nuestra casa Hay que ver por donde empezamos Ustedes dicen que empezamos por las paredes o por el piso Yo diría que por las paredes y luego vamos con el piso Si para mi también Vamos a poner esta por acá Y pongamos esta rosa por ahí atrás Tenemos que cubrir todas las paredes para que se sienta como esa protección de casa Ya hicimos todas nuestras paredes de sábana Ya se esta formando nuestra casa Y miren, tenemos paredes como internas Que se pueden deslizar Tenemos esta Acá hay otra Acá hay otra Podemos armar como habitaciones Eso es lo bueno Ahora deberíamos armar el techo O el piso Ok, piedra, papel o tijera para ver con que empezamos Piedra, papel o tijera Si, el piso Dale chicos, estiren allá Pongamos esto como piso No pero miren, nos queda una parte Pero hay más Por que lado, por este o por este Por este Uf, ya se esta sintiendo como este clima de casa Esperen, acá todavía nos quedó más por cubrir Pongan, pongan esta Dale, ponela ahí Ey, listo, ya completamos todo el piso Si, ya estoy lista para irme a dormir ¿Qué dormir? Nada de dormir Arriba, caminando el techo Dale, dale que tenemos que armar nuestro techo Para el techo que ponemos otra sábana gigante Obvio Miren lo que tengo Una sábana azul y otra roja Entonces hacemos una mitad roja y otra mitad azul Dale, perfecto, dámoslo Y finalmente ya tenemos nuestra mansión hecha Ahora por fin me puedo acostar a dormir No, que dormir Ve a dormir Arriba, arriba Arriba, arriba Ahora viene lo más importante Tenemos que ver como la vamos a decorar Porque tenemos que pasar 24 horas Si es que llegamos a los 200 mil likes Así que, ¿qué se les ocurre que podemos traer acá para decorarla? Yo diría que un televisor Es buena para poder ver series O juguetes, puede ser Pistolas Nerf Comida Cada una de las habitaciones decorarla diferente Porque acuérdense que tenemos paredes Entonces tenemos 4 habitaciones que podemos decorarlas diferentes Así que vamos a ir a buscar cosas para decorarlo Acá traje espadas Vasos para hacer una torre gigante Y poder como disparar con las pistolas Nerf Y jugar a derribar los vasos Y globos para decorar Yo traje el televisor para poder ver muchos videos de Youtube en estas 24 horas Y yo traje mucha comida para comer muchísimo A ver, ¿qué trajiste? Tenemos chocolate A ver, ¿qué más? ¡Es todo! Estas son mis oreos favoritas ¡No! ¡Toritos! Y yo traje una pistola Nerf para cada uno ¡Ey! Yo quiero esta Yo quiero esta Más les vale que cuando pasemos las 24 horas nos portemos bien Y que no nos hagamos maldades mientras dormimos O sea... ¡Ah! La tenía en la mente No, no, no Yo lo decía porque ustedes seguramente me van a hacer algo a mí mientras yo duerma ¿Saben qué? Me voy a ir acá Me voy a encerrar porque les tengo una sorpresa Ya vengo Chicos, acuérdense que pueden ganarse todos estos premios Una MacBook Pro Una computadora gamer completa Parlantes Bluetooth Un iPhone 13 Y pistolas Nerf Para ganar tienen que apretar en el botón rojo que dice suscribirse Hasta que se ponga gris Si ya están suscritos al canal O sea que el botón ya está gris No hace falta acá en este paso Además le tienen que dar like al video Y comentar la palabra ¡Listo! ¡Mucha suerte a todos y participen! ¡Mira Bel! Está durmiendo Ahora vamos a poner estas luces como para decorar Porque aparte hay tres diferentes Están estas violetas Estas rojas Y esta es como multicolor También tenemos estas guirnarlas Miren lo que son ¡Wow! Te digo que me gustan más que las luces, eh ¿Dónde las ponemos? Para ver, de allá hasta acá Esto parece como un cumpleaños Y las luces las podemos poner en las esquinas Una por acá La otra la colocamos por acá Y la otra, Valen, coloca la de aquel lado Sí Sí, perfecto Creo que ya estamos listos para pasar estas 24 horas Tengo un juego ¿Qué? Si jugamos a la divina ¿Qué soy? Dale, vos me vas diciendo y yo tengo que adivinar Es como King Kong Un chimpancé ¿Qué? Un mono Sí, pero más grande Un gorila Sí Dale, dale, dale No, no sé qué pasó A ver, a ver Tierra de la película Sí Nunca la vi, pero sé que había una película así Algo que tiene, un animal que tiene mucho olor No, tiene mucho olor Sí En el mar, en el mar El blanco y negro El zorrillo No, en el mar En el mar En el mar Se lo come en lata En lata Sí No, el otro, más pequeño Sardina Sí No, no, paso Paso Dale, dale, dale En el agua En el agua Dale, dale, dale No Yo creo que ya estamos listos para pasar estas 24 horas Sí, para mí también Quédense atentos al video en donde pasamos el día entero acá adentro Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.